Este 8 de marzo, cientos de mujeres marcharon por ser su día internacional. Desde la una de la tarde, de forma simultánea, avanzaron en los respectivos contingentes con las movilizaciones a nivel nacional en toda la República Mexicana. En Tijuana, la manifestación inició en el monumento conocido como Las Tijeras, en la zona Río, para dirigirse posteriormente a la Glorieta Cuauhtémoc y finalizar en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California, como lo estamos observando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Keyes de Buen Noticias. Soy Fernando Martínez. Vamos a la información. Obligaciones, semiobligaciones. Es mi trabajo. Todos los días. Afortunadamente, mis padres son inmigrantes de la República Dominicana. Con la oportunidad que Dios nos dio, yo estoy aquí con esta carrera En este Día Internacional de la Mujer, le compartiremos historias únicas de nuestra comunidad binacional. Realmente tenemos muchas personas, muchas mujeres que quieren aprender a defenderse. La unidad de partos de Scribd Health será trasladada a Hillcrest. Afectados por las inundaciones en San Diego, recibirán muebles gratis este sábado. Proyecto de ley estatal podría permitir inmigrantes indocumentados comprar casa en Estados Unidos. Bien, pues iniciemos con la información aquí en Keyes de Buen Noticias. Fíjese que esta semana Scribd Health anunció sus planes de cerrar la unidad de obstetricia en su hospital de Chulavista para trasladar todas las actividades de parto y natalidad al hospital Scribd Mercy en Hillcrest. De acuerdo con el comunicado, la decisión fue tomada debido a la sobrecarga que actualmente abarrota el departamento de emergencias en la zona de South Bay, el cual cuenta con solo 30 camas. Aunque aún no se ha fijado una fecha definitiva para el cambio, iniciaron con un periodo de aviso por 90 días que deberá concluir a mediados de junio. Scribd mencionó que el cambio afectará a por lo menos 135 miembros de su personal. Y en otros asuntos, los residentes del Condado de San Diego, afectados por las inundaciones del 22 de enero, podrán obtener muebles de forma gratuita este sábado en National City. El evento, organizado por Cal Home Company junto con Lepetenwell y Cero Point Loma, se realizará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el 205 de East de la calle 8. Los beneficiarios solo deberán mostrar una identificación que pruebe que su residencia se encuentra en las áreas afectadas por las inundaciones para llevarse mesas, escritorios, gabinetes y sillas completamente gratis. También anunciaron que en Barrio Station, una organización sin fines de lucro local estará asistiendo para garantizar la conexión directa con las familias afectadas. Y a lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado papeles pues sumamente importantes en innumerables misiones como parte integral de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, en este caso. En este Día Internacional de la Mujer, nuestro compañero Edgar Gallego nos presenta la trayectoria, en particular de una de las agentes de la División San Diego. Vamos con él. Mi nombre es María Tavera, soy agente de la patrulla fronteriza en San Diego, California. Su misión es combatir la trata de personas, proteger a los inmigrantes que son víctimas de delitos y garantizar que las personas tengan las herramientas necesarias para mantenerse seguros en la frontera. Un orgullo y me siento bien afortunada de tener esta oportunidad de tener la carrera que tengo. Las mujeres somos una criatura dinámica, resiliente, que adaptamos a cualquier meta que nosotros queremos obtener y luchamos muy fuerte para obtener lo que queremos. La oficial María Tavera nos comparte cuál es su compromiso con la comunidad a través de su trabajo como agente de la patrulla fronteriza en San Diego, California. Bueno, yo entrené, fui a mi academia, yo hice el entrenamiento que tenía que hacer, aprendí mis leyes y cómo aplicarla. Como cualquier otro trabajo, si tú eres una abogada, pues tú tienes que implementar ciertas leyes y defender ciertas personas. Al igual, fue bien fácil para mí. Después de que tuve mi entrenamiento, yo pude hacer mi trabajo y lo hago sin duda. Originaria de la República Dominicana, la oficial Tavera se siente orgullosa de haber llegado a este país a temprana edad para ir cumpliendo cada uno de sus sueños. Me emigré aquí cuando tenía 11 años y vine a llegar aquí a California y tuve la oportunidad de aplicar por esta posición el apoyo de mi familia, diciéndome, hey, tú puedes hacerlo. Y yo me puse la meta que yo quería luchar por lo que quería, tener esta carrera y 15 años después estoy aquí feliz de proteger a mi comunidad y a mi país, a mi nación, que es mi casa. La Fuerza Laboral de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos está abierta a la convocatoria para que se incorporen más mujeres en los diferentes puestos de trabajo. Si tú crees que es para ti, tú eres luchadora, tú eres fuerte, vigilante y crees que tú puedes, solicita, visita nuestra página y aplica. Es así como la oficial Tavera comparte que las mujeres de la Patrulla Fronteriza no solo hacen historia, sino que le escriben. Todo toma lucha. Tienes que batallar, tienes que tener tus metas para poder lograr las metas que tú quieres, ¿verdad? Siempre tienes que tener un plan a donde tú quieres llegar, pero todo, todo en la vida no es fácil. Tú tienes que trabajar por lo que tú quieres. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. Y un proyecto de ley propuesto por el asambleísta de Fresno, Joaquín Arámbula, podría abrir nuevas oportunidades para que los inmigrantes indocumentados se conviertan en propietarios de viviendas. El proyecto de ley 1840 tiene como objetivo extender los requisitos de elegibilidad para el programa de préstamos estatales de California Dream, facilitando la compra de casas. Arámbula argumenta que aquellos que contribuyen con impuestos deberían tener acceso a estos programas independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la propuesta ha generado opiniones divididas con algunos que se dicen preocupados por el impacto que podría tener esto en la crisis de vivienda que existe actualmente en San Diego. Y del otro lado de la frontera, la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, Montserrat Caballero, informó en un en vivo en sus redes sociales que siempre no impugnará la decisión de Morena tras el nombramiento del candidato que abanderará a ese partido para la alcaldía de Tijuana. Destacó que a pesar de, según ella, de haber ganado las encuestas, se mantendrá al margen de la campaña y que fueron intereses internos del partido los que le negaron la candidatura. A pesar de eso, dijo continuar apoyando la causa de la 4T y de la candidata a la presidencia de México de su partido político. La declaración se da un día después de que la dirigencia nacional de Morena dio a conocer a Ismael Burgueño como candidato a la presidencia municipal para la ciudad de Tijuana. Los partidos políticos existen personas a quienes no les tengo confianza. La decisión que mi partido tomara era la decisión que yo iba a respetar. Uno no muerde la mano que le dio las oportunidades. Y así es la vida. Y hay que aceptar las cosas como vengan. Todos nos vamos a ir. Así que, quien se burle ahorita en tres años la va a pagar. No fue, no te preocupes. Hay algunos que nunca van a ser y hay unos que son y van a salir con el repudio de haber hecho lo que hicieron. Y tú sabes a qué me refiero. Así las cosas en la política y sus políticos. Cuando regresemos, el departamento de bomberos de Chulavista promueve a las mujeres. Y también, del otro lado de la frontera amplían el decreto de regularización de vehículos extranjeros hasta el mes de septiembre. Volvemos con esto y más. El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofrown.com o llama al 619-230-1938. Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carpa y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. Este 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Rendimos homenaje a la fuerza y talento de mujeres en todo el mundo. Únete a la celebración de la igualdad, diversidad y progreso. Juntas somos imparables. Celebremos a las mujeres extraordinarias que inspiran el cambio. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias. Y mire que para este 8 de marzo se organizaron talleres en el Museo Interactivo El Trompo en la ciudad de Tijuana donde se destacó la importancia del apoyo entre las mujeres. Vamos con Yolanda Morales nos informa. Sobrevivientes de la violencia se unieron para aprender técnicas de defensa personal con el propósito de mantener su integridad física y mental. Vivimos todavía en un país que está desinformado que es ignorante a hombres y mujeres en temas de actualizarnos de poder saber que hay nuevas oportunidades de que tenemos formas diferentes de poder convivir y de poder trabajar y de comunicarnos que tenemos la información al alcance de nuestras manos pero no la utilizamos. ¿Por qué luchan las mujeres? Por igualdad de oportunidades pero dentro de esta igualdad de oportunidades estamos hablando de buscar empatar en los pensamientos en tener derechos que a lo mejor a veces se ven tropezados que seamos escuchadas que podamos tener la valentía también de denunciar alguna situación de riesgo. En este 8M se organizaron talleres en el Museo Interactivo El Trompo en Tijuana donde se destacó la importancia de apoyarse entre las mujeres y ayudar a disminuir el número de estas que han sido violentadas y que no se atreven a defender Generalmente tenemos muchas personas muchas mujeres que quieren aprender a defenderse aunque en la practicidad en los números no todas se animan a tomar un curso Esta técnica de Craft Maga la han utilizado mujeres que sufrieron secuestro robos violencia física o abuso sexual Trabajamos desde técnicas sencillas simples de poner límites hasta técnicas muy 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 elaboradas para desarme de arma blanca arma de fuego y la gestión de cómo decidir cuándo me tengo que defender ante estas situaciones y cuándo la mejor opción sería correr Acompañar y ser acompañada para disminuir a las mujeres que sufren violencia y a visibilizar la falta de justicia a ellas Generalmente tenemos muchas personas muchas mujeres que quieren aprender a defenderse aunque en la practicidad en los números no todas se animan a tomar un curso ¿Qué tipo de violencia han sufrido tus alumnos que quieren? No todas pero en su gran mayoría ya han sido víctimas de algún intento de incluso secuestro robos violencia física violencia doméstica y abuso sexual Para KSY50 San Diego Yolanda Morales Y el Departamento de Bomberos de Chulavista en asociación con una organización sin fines de lucro local llevará a cabo mañana un evento para dar a conocer las diferentes carreras que existen dentro del cuerpo de bomberos con la participación de un grupo de 60 mujeres de la localidad En el acto se ofrecerán una serie de presentaciones de la división administrativa de prevención transporte en ambulancia y supresión a cargo de miembros de la corporación en su mayoría mujeres El evento también incluirá un recorrido por una estación y en un camión de bomberos exhibiciones de los vehículos de prevención y ambulancias así como una carrera de obstáculos para bomberos Todo esto en la estación número 4 de Chulavista Tenemos el honor es tan emocionante poder darles la información porque muchas mujeres no saben qué diferentes carreras hay y que todos lo hacemos para la comunidad platicar con el personal y darse cuenta qué son las experiencias que hemos tenido para ser parte del departamento de bomberos Hacemos un paréntesis en la información regional para ir a nuestro acostumbrado resumen de noticias nacionales e internacionales En el Día Internacional de la Mujer mujeres de todo el mundo demandan igualdad salarial derechos reproductivos educación justicia y empleos en tomas de posición La jornada oficialmente reconocida por la ONU desde 1977 se celebra con manifestaciones desde Tokio hasta la Ciudad de México bajo lema global inspirar inclusión La conmemoración que abarca desde protestas políticas hasta carreras benéficas destaca los logros de las mujeres y aboga por la igualdad salarial acceso a la atención médica justicia para víctimas de violencia de género y educación para niñas Aunque es feriado en más de 20 países incluyendo Afganistán y Rusia su observancia varía La fecha fijada el 8 de marzo tiene origen en una protesta de mujeres rusas en 1917 Hoy la jornada adquiere relevancia ante la pérdida de avances como la reciente derogación del derecho al aborto en Estados Unidos y el resurgimiento de movimientos de extrema derecha en Europa En su discurso del Estado de la Unión el presidente Joe Biden de 81 años abordó temas cruciales para su próxima campaña electoral presentó la futura elección como una lucha existencial contra su predecesor Donald Trump destacando cuestiones como los derechos reproductivos el lugar de Estados Unidos en el mundo el futuro de la clase media y la integridad de la democracia Biden enfrenta críticas sobre su vigor y capacidad a medida que su índice de aprobación disminuye con un enfoque enérgico y directo intentó despejar las dudas sobre su capacidad al adoptar un tono combativo no escatimó en mencionar a Trump subrayando la inusualidad de la elección y delineando amenazas percibidas en temas como Rusia el aborto y la inmigración el discurso también abordó la economía donde Biden defendió su gestión y propuso medidas populistas como aumentar impuestos a los ricos y corporativos para apoyar a las familias trabajadoras bien después de este resumen de noticias nacionales e internacionales en la opinión del abogado fiscalista el doctor Adolfo Solís nos comparte su reflexión ante la conmemoración precisamente del Día Internacional de la Mujer vamos con él queridos amigos es un gusto saludarlos déjenme decirles que hoy estamos festejando el Día Internacional de la Mujer pero la verdad de las cosas tenemos que reflexionar si hay algo que festejar las mujeres siguen siendo explotadas en todo el mundo las mujeres siguen teniendo salarios mucho más bajos que en todo el mundo se ha hecho una gran lucha por la igualdad y por el respeto de los derechos de la mujer sin embargo la mujer hoy sigue siendo víctima de los abusos de la sociedad hoy la mujer tiene un alto nivel de pobreza hoy la mujer en muchas comunidades en Latinoamérica se sigue viendo como la ama de casa la mujer la siguen viendo como si fuera la que es obligada a cuidar a los niños claro que hemos tenido un gran avance donde la mujer ha reclamado derechos donde ha reclamado cierta independencia y donde hemos avanzado sin embargo ha sido insuficiente nada sirve que tengamos en la ley un reconocimiento de derechos de igualdad si la sociedad no le da ese carácter tenemos que hacer mayores esfuerzos pareciera que estamos festejando el día internacional de la mujer pero hay mucho que reclamar hay simplemente todavía algunas mentalidades involutivas donde no se pretende reconocer esos derechos hay acosos en el gobierno hay acosos en el trabajo hay abusos hay excesos hay maltratos y la pregunta es si esto no lo estamos viendo y creemos que con hacer normas o leyes vamos a mejorar entonces estamos equivocados el cambio radical es ideológico tenemos que respetar derechos a la mujer tenemos que reconocerlos pero en el ámbito social no solo en la normativa tener normas bonitas tener normas que nos den igualdad pero que en realidad no se reconozca un derecho en la sociedad me parece que es involutivo así es que pongámonos a trabajar gracias a Adolfo Solís por el comentario editorial de este día aquí en Keyes IWay Noticias y pues este domingo 10 de marzo da inicio el horario de verano volvemos con esto y más y el clima también temperaturas más cálidas y un clima más agradable nos espera aquí en el condado de San Diego y en unos momentos le tenemos todos los detalles continuamos buscas una carrera gratificante que transforme vidas únete a la familia de MAC una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego en MAC creemos en el poder de la educación la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible estamos buscando personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo visítanos en macproject.org diagonal careers y postúlate hoy tu futuro comienza aquí en MAC somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos estamos comprometidos con usted visítanos en línea en mypointcu.com únete a nuestro canal de noticias en Whatsapp y mantente al tanto de lo que pasa en la región y el mundo escanea este código QR y recibe las noticias más relevantes directamente en tu teléfono no te pierdas ni un detalle de lo que sucede en ambos lados de la frontera sé parte de nuestra comunidad suscríbete ahora y ser el primero en conocer las noticias más importantes con actualizaciones en tiempo real no te perderás ni un segundo de lo que está sucediendo a tu alrededor únete a nuestra comunidad en Whatsapp KZY50 para la comunidad para ti el Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer incluyendo películas con invitados especiales conciertos en vivo el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas arte latino fiestas y mucho más nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema obtén tus boletos en sdlatinofront.com o llama al 619-230-1938 este 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer rendimos homenaje a la fuerza y talento de mujeres en todo el mundo únete a la celebración de la igualdad diversidad y progreso juntas somos imparables celebremos a las mujeres extraordinarias que inspiran el cambio KSDY 50 presenta el calendario comunitario del mes de febrero del 23 de febrero al 11 de marzo Circus Vargas en National City del 14 al 24 de marzo San Diego Latino Film Festival 16 de marzo avistamiento de ballenas con Ocean Connectors ingresa a nuestro sitio web para participar y ganar boletos para este evento ven y disfruta con nosotros de Nuevo Brasil ahora abierto en su nueva ubicación en Mission Valley ingresa a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales para participar en nuestras promociones calendario comunitario fue traído a ti por Bankersfield Offer 30 años sirviendo a la comunidad de San Diego muchas gracias por continuar con nosotros en KSDY Noticias y la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila anunció la extensión del decreto para regularizar los vehículos extranjeros denominados como autos chocolate o irregulares hasta el 30 de septiembre del 2024 esta medida abarca automóviles de México Canadá Estados Unidos Asia y Europa la mandataria recordó aunque no se note que el dinero obtenido por esta medida está destinado a la pavimentación de las calles a las personas interesadas se les invita a programar una cita en el sitio regularizaauto.sspc.go.mx y es tiempo de ir a la acción de los deportes vamos con Xavier Torres Amigos de KCY el equipo de Estados Unidos logró una sufrida victoria el pase a la final de la Copa Oro con Kakáf venciendo en penaltis al equipo de Canadá y te traemos todos los detalles aquí en KCY Deportes en una cancha inundada donde la pelota se negaba a rodar el equipo de Estados Unidos y anfitrón del certamen logró el pase a la final de la Copa Oro Femenil que se jugará el próximo domingo en el estadio Top Dragon I mean, I think that all of the players unanimously between U.S. and Canada thought the game was going to be called early on weren't expecting to continue playing but as the ref continued to allow play we had to stay focused a pesar de la lluvia los aficionados no dejaron de animar a la selección y orgulloso de su representante de San Diego Waves jugando en casa the rain you don't see in San Diego often but so many fans still showed up very loud and I absolutely love being home can't wait to play in the final here and have a great season here as well with the Waves so a lot of great memories I'm sure we'll be making here at Snapdragon it's an honor to put on this jersey in general and making an impact is just like you can't even like dream of that you just are like ok I just want to be on the team and then now you're like that's cool like I'm actually you know helping the team win and getting us through tournaments or helping get us through tournaments so I think that's really cool and I'm really happy to be here and to continue into the future el partido se fue a penales y Sofía Smith quien fue la encargada de cobrar el primer penal menciona el gran juego realizado por la portera astro-anudiense Alyssa like she's she's insane she I mean made some incredible saves she stepped up took a PK calmly like the coolest person I've ever seen take a PK and she's just she was a hero tonight la final de la primera edición de la Copa Oro Femenil se jugará entre el equipo anfitrón de Estados Unidos y el equipo invitado a la Convebol Brasil el próximo domingo 10 de marzo en el estadio Snapdragon yeah Brazil pretty great team so I'm really excited I have a special connection with just the country itself going to Brazil a lot when I was younger so I think that this would be a really cool experience for me and a really fun game from the stadium and our cobertura especial de la primera edición de la Copa Oro Femenil de la CONCACAF Xavier Torres este segmento es traído a usted por Novo Brasil lo de los deportes es tiempo del tiempo vamos con Victoria Macías Hola que tal público de San Diego y Tijuana es un gusto estar con ustedes el día de hoy feliz viernes y bueno tienen planes para este fin de semana déjenos saber en nuestras redes sociales de KSDI50 y estaré respondiendo sus mensajes vámonos rápidamente a la información del pronóstico del tiempo aquí en el condado de San Diego nos esperan temperaturas de 60 grados en lo que son las áreas montañosas un poco más cálida de lo que ha estado en los últimos días para los valles oscilarán entre los 69 y 70 grados en San Diego y Chula Vista al sur de 68 66 para Tijuana y en Oceanside una temperatura también en promedio de 66 grados Fahrenheit y ahora para las temperaturas de esta noche nos espera un clima despejado con temperaturas en los 48 grados en los desiertos la más baja en las montañas de 34 para los valles temperaturas en los 45 y la costa 48 para el día de mañana nos espera un clima soleado y agradable para los desiertos una temperatura de 78 grados Fahrenheit 60 en promedio para las montañas 69 valles y la costa 66 para el día de mañana sábado podemos esperar temperaturas promedio de 63 grados un clima soleado mínimas de 54 alrededor de las 7 de la mañana máximas de 66 entre la 1 y las 3 de la tarde y comenzarán a descender a 59 a partir de las 7 de la tarde la humedad estará 64% el día de mañana veremos el amanecer a las 6 con 5 de la mañana y el atardecer lo podemos disfrutar alrededor de las 5 con 52 de la tarde en el pronóstico extendido de sábado a martes temperaturas que oscilarán entre los 65 grados y 69 con un clima parcialmente nublado y mínimas entre los 50 y 55 grados de nueva cuenta regresarán los días soleados de miércoles a viernes de la próxima semana con temperaturas cálidas entre los 68 y 75 grados y mínimas entre los 53 y 56 grados Fahrenheit y bueno hasta aquí con la información del tiempo es un gusto estar con ustedes el día de hoy hasta la próxima con más información continuamos con KSY Noticias este segmento fue traído a ti por My Point Credit Union gracias Victoria y solo para recordarle que mañana sábado antes de acostarse pues recuerde adelantar su reloj una hora esto por el cambio al horario de verano programado a partir del domingo 10 de marzo para cuando el verano realmente llegue en el próximo 20 de junio podremos estar pues disfrutando de atardeceres hasta las 8 de la noche este nuevo horario se mantendrá hasta el 3 de noviembre cuando los relojes se atrasen de nuevo pues una hora Hawái Arizona no cambia el horario y de México solo la región fronteriza se suma a este denominado horario de verano y con eso concluimos nuestra edición de hoy gracias muchas gracias por su atención los espero el próximo lunes con toda la información para usted en KSY Noticias pásenla bien cuídese mucho un fuerte abrazo descanse que tenga buenas noches y un feliz fin de semana este programa es traído a ti informat con la información de KSY Noticias de KSY Noticias